Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más vamos a realizar nuestra tercera dimensión dual Vamos a utilizar un portatif y un tip dual system Antes de iniciar a hacer nuestra tercera dimensión es importante aplicar una perlita de acrílico cristal muy pequeña y bastante húmeda Exactamente donde vas a aplicar la decoración yo voy a utilizar estos aritos dorados y unas perlas Es importante no pegar directamente la decoración al tip ya que no la vas a poder desprender Por eso es importante aplicar una perla de acrílico cristal Una vez que se secó nuestro pegamento vamos a iniciar a realizar nuestra tercera dimensión Estoy utilizando acrílicos de tercera dimensión de Valentino y mi pincel de tercera dimensión Y básicamente aquí vamos a realizar la tercera dimensión como si lo hicieras en una uña Aplico la perla de acrílico Limpio mi pincel de humedad Y comienzo a presionar en una orilla En la otra orilla Y en el centro con la punta de mi pincel empujo un poquito para que de esta manera los pétalos me queden como en una forma de un corazón Estas son flores básicas que ya hemos realizado en diseños anteriores Solamente que quise mostrárselos de esta manera Ya tenemos un video anterior y quería actualizarlo Ya que en el video anterior el audio no es muy bueno Pero básicamente es lo mismo Solamente son unas flores un poco diferentes Si ustedes quieren ver el video que tenemos anterior Los voy a dejar en la descripción del video O aquí en una ventanita les va a salir Para que ustedes lo vayan a ver Pero esta es una actualización Ahora las flores son muy básicas Aplico la perla de acrílico Y con mi pincel comienzo a presionar del centro hacia los lados Y con la punta del pincel jalo un poquito hacia atrás Para hacer mi pétalo un poco más alargado Los siguientes pétalos van a ser redonditos Estas flores son muy sencillas y muy comerciales Es algo que utilizamos siempre y aplicamos siempre a las personas Es algo muy básico Una vez más vamos a aplicar las perlas de acrílico Aplicamos, esperamos Recuerden que deben de esperar a que se empiece a opacar el acrílico Y comenzamos a presionar del centro Y abrir hacia los lados Y así es como voy a estar realizando los siguientes pétalos ¡Suscríbete al canal! Seguramente me van a preguntar dónde pueden encontrar estos tips Y los pueden encontrar en Amazon o en Ebay Solamente tienen que poner Dual System Nail Art Y muy fácil los van a encontrar Son pues muy muy populares estos tips para hacer uñas rápidas Y bueno yo a veces hago las florecitas de esta manera Para tenerlas hechas Y cuando pues yo las llegué a necesitar solamente pegarlas Me gustan estos tips ya que traen la forma curva como si fuera un tip Y de esa manera las flores en tercera dimensión Te quedan curvas por la parte de abajo Y cuando tú las aplicas a la uña acrílica Son muy fácil de adaptarse por la curva que quedan Pues de la uña donde las realizamos Así que pues si tienes tiempito libre Y andas un poco aburrida y no sabes qué hacer Pues te invito a que lo practiques Obviamente pues si no tienes esta misma decoración Puedes utilizar otra decoración O el mismo acrílico Un acrílico dorado Un acrílico plateado Y formar el centro de tu flor Y también se vería muy bonito En esta flor le voy a aplicar pétalos pequeños En cada uno de ellos Obviamente ya vamos a utilizar menos acrílico Cuando vayas a realizar pétalos más pequeños Tienes que disminuir la cantidad de acrílico Para que no te cubran el pétalo anterior Vamos a iniciar con nuestra siguiente flor Aquí vamos a realizar un girasol Y como pudiste ver No aplicamos decoración en el centro Ya que es un girasol Pero pues tú puedes aplicar decoración Según lo que tengas en tu mesa de trabajo Y estoy utilizando tres tonos de acrílico Un acrílico amarillo pastel Un amarillo un poco más fuerte Y luego un café De ese mismo orden es como los tomo Primero el amarillo pastel Enseguida el amarillo más fuerte Y por último el café Asegúrate que el color café Quede en el centro de los pétalos Y debe de ser muy mínima La cantidad del color café Ya que es un acrílico bastante pigmentado Y si utilizas una cantidad muy grande Puede manchar tu trabajo Y básicamente son pétalos como la flor anterior Presionamos en el centro Y jalamos hacia atrás Una vez más Aplico mi perla de acrílico Comienzo a presionar en el centro Luego hacia los lados Y jalamos hacia atrás No te tienen que quedar exactamente iguales Todos los pétalos Pero sí que tengan como el mismo tamaño Para que no se salga de proporción tu flor Y se vean unos más grandes O más pequeños O incluso los puedes hacer un poco más alargados Pero que se vea en proporción tu flor Ahora voy a utilizar un acrílico amarillo pollito Un amarillo bastante vibrante Y lo voy a aplicar muy húmedo En cada uno de los pétalos Es una cantidad muy mínima Solamente vamos a hacer un poco más realista Nuestro girasol Pero si tú no quieres utilizar todos estos pasos Puedes utilizar un amarillo desde el principio E irlos formando del mismo color Solamente que pues este es mi estilo De hacer el girasol Y otras flores que les he mostrado Y pues me gusta mucho el terminado Que nos queda Es muy importante Que cuando apliques el acrílico amarillo Comiences a presionar de inmediato Para que no te integre volumen en los pétalos Ya que solamente queremos dar color ¡Gracias! 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 Enseguida vamos a realizar el polen de nuestro girasol Voy a utilizar un verde hoja Matizo en un café Y por último en un color negro Enseguida voy a utilizar un puntero de aguja Y básicamente vamos como a peinar Lo que es el polen de nuestro girasol Asegúrate de hacerlo a una sola dirección El color negro lo voy a dejar que quede como en la parte de abajo De nuestro girasol Y de esa manera nos queda una flor muy real Y bueno Para no dejar la decoración fuera Voy a utilizar un poco de balines Y los voy a integrar con gel base Solamente en la orillita donde termina el polen Para darle un toque especial Y se vea bonito nuestro girasol ¡Gracias! 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 Una vez que se secaron nuestras flores Las vamos a desprender del Dual System Y solamente vamos a ejercer una ligera presión Y mira que fácil se desprenden Ya están listas para solamente pegarlas en la uña acrílica Y bueno es muy fácil y práctico Mira como se desprende La flor te queda curva por la parte de abajo Y de esa manera se va a adaptar fácilmente a la uña acrílica Que tú realizaste No te van a quedar como planas O filosas O los pétalos saliditos de la uña No, no, te van a quedar perfectamente curvas para pegarlas Y bueno Te recuerdo que este video es una actualización De un video que ya tenemos grabado Y en ese video hacemos flores diferentes Si te interesa verlo Te lo voy a dejar aquí en la descripción del video Para que lo veas Y pues te invito a que te suscribas Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Espero les haya gustado este video Muchas, muchas gracias por ver Nos estamos escuchando muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!